Todo flota, colocado, me siento destemplado, todo volado Absorbo la energía, hijo de otro lado Soy OG de a un knockout, meto ya un árbol, hago pa'o Con un flow complicao, para pico los clowns No me venga sobrao, me pongo chulaco Saco el juguete, aplaco en the ground Vengo desde abajo, hago papo Veniendo a mi manero, hago papo Soy un bestia, yeh, hago papo Vengo escupiendo, papo, hago papo A esos cerchos, yeh, hago papo Climas en paralelo, hago papo Realidad solo feco, hago papo Perros frescos, frescos Hago papo, puesto de chis, sublecero Yeh, hago papo, tú ya sabes Yeh, hago papo, eh Yeh, hago papo, yeh Hago papo, yeh Cosón se los va colocado La cosa está panucao Yo tengo al boss de mi lado Los tuyos ya se han pirao La party ha continuado, si hay guardas mierda, fuck off Vengo con estilo atroz, lo tuyo produce ardor No hay club, fenómeno, secreta forma veloz Eran las 12 o clock, a veces se escuchan glocks Hay arte por los blocs, fumando un mando con toda la troc Gozando a lo queimos, me cago en los muertos del coco Solo queremos fajos, con tranzas o con trabajo Saben que venimos de abajo, todo el día con humo de plajo Nosotros no hacemos caso, pues vuestra maqueta es un caso Viendo la luz de los casos, tu track lo rompemos de cuajo Vengo con el globo que yo quiero, quiero Métete en mi globo, la boca del lobo, baby, dime que te pongo Te traigo un combo de choco a coco, solo es un lobo Chacho, para de decir idiocés, lo chiste es Que aplica tu carapaño, sobra mucho toto en este patio Como en las emisorias de la puta radio Tengo la fobforma, ahora en esta radio Sobra en el planetario, observo todo lunático La noche es estrellado, va a perder relajado Otra agitado, fuerza única, absórbeme al espacio No pinto nada por aquí abajo Me quemo todo el rato metido en el tajo Yo solo quiero fajos, solo quiero fajos Quema todos los fajos Vengo con el globo que yo quiero, mamá, métete en mi globo La boca del lobo, baby, dime que te pongo Te traigo un combo de choco a coco, solo es un lobo Chacho, para de decir idiocés, lo chiste es Que aplica tu carapaño, sobra mucho toto en este patio Como en las emisorias de la puta radio Tengo la fobforma La vida te da hostias y tú las esquivas No sale todo como quieres y luego te echinas Intento aguantar varias veces mi peso como una hormiga Así que mueve el cuello tipo a esa amiga Pienso porque esquivo y gasto saliva Cuando quieres ver el exispe aquí no hay salida Ni tú mientras rayado por tu piba Rayado por tu piba Yo apuñalando textos como en Londres Costado es un homicida La sacan bien, no se encajilla Estáis un poco tensos como un chibata a una silla Porque sabes que esta mierda es criminal No hay mensaje subliminal Si queréis competir será vuestro final Y tú jugando al final y fumando chicha Chicha Yo estoy cambiando mi life y no tengo prisa Prisa Soy de hater y de esos chichis Chichis Fuiste a pillar hermano y te dio colitis Hay brotes perdes pero seguimos en crisis Me cago en todos los políticos y son unos pussis Y te caes para la hora de rapear Tuni Tuni Iba un merchero y dos gitanos ciegos en un coche Tuni No me invites a copas, yo no voy de fiesta Me quedo en el hood buscando random pendejas Hiciste un feo al dealer y luego te quejas Lo vieron en el coño hasta las cejas haciendo muecas Tengo con el lobo que yo quiero Mamá, me deten mi lobo Una boca de lobo, baby, dime que te pongo Te traigo un combo de choco a coco Solo en el lobo Chacho Para de decir y Dios cese No chistes Que aplica tu carapallo Sobra mucho tostón en este patio Como en las misorias de la radio Tengo la Ford Fórmula Así es como soy, soy un perro Un perdón para mi madre porque soy violento Así es como soy, soy un perro Así es como soy, soy un perro Un perdón para mi madre porque soy violento Así es como soy, soy un perro Así es como soy, soy un perro Un perdón para mi madre porque soy violento 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 Un perdón para mi madre porque soy violento